Campaña de recolección de víveres, Juntos Podemos, 14, 15 y 16 de abril, lleva tu donativo a las instalaciones de la Cámara de Comercio Pérez Celedón, Canal 14, además Parque de San Isidro y Supermercados del Cantón. Juntos Podemos, bajo este lema se llevará a cabo la campaña de recolección de víveres en Pérez Celedón, es organizada por la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón, por el Club de Leones de San Isidro del General y el Club Activo 2030 del Cantón, con el apoyo de la Municipalidad, además de los representantes de diferentes iglesias. Esto es un llamado por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón, Cámara de Comercio, Supermercados de la zona y yo creo que aquí se unen iglesias católicas, iglesias cristianas y hoy nos reunimos en una comisión en conjunto con Club de Leones, Club Activo 2030 y la idea es ayudar a nuestros hermanos acá en la parte del Cantón, que sabemos que están siendo afectados por el COVID-19, algunos se han quedado sin trabajo, otros se les ha hecho una reducción de jornada e inclusive suspensión de jornada, en el cual posiblemente hasta quincena muchos no van a recibir dinero en sus casas. La recolección se hará en etapas, la primera será desde este martes 14 y hasta el jueves 16 de abril, la segunda será el 29 y 30 de abril, además del primero de mayo. Bueno, la Municipalidad de Pérez Celedón, Club Activo 2030 y Club de Leones tienen un filtro a través de la Municipalidad, en el cual las mismas iglesias y filtros que ya ellos manejan de emergencias anteriores, ustedes saben quiénes se les puede dar y quiénes no, porque recordemos que hay personas que sí les ha afectado, creo que todo nos ha afectado lo que es el COVID-19, pero hay otros que realmente sí necesitan, hay personas que reciben diarios del MEP y ayudas de Limas, hay otros que no reciben ninguna ayuda y a esos son los que vamos a llegar. Se estarán recibiendo sus donativos en un provisional centro de acopio en las oficinas de la Cámara de Comercio, en nuestras instalaciones de TV Sur Canal, ubicado en Barrio Cooperativa, en Liceo Unesco, al Parqueo de la Catedral, Cadena de Tallistas del Sur, en Daniel Flores, Copeagri y en sus diferentes supermercados y otros puntos. Productos como arroz, frijoles, azúcar, café, leche pinito, leche líquida, sal, pañales, aceite, atún, espagueti, detergente, cloro, toallas sanitarias, jabón de baño, toallas sanitarias, papel higiénico y pasta dental, es lo que se estará recibiendo. Club Activo 2030 en conjunto con Club de Leones se va a encargar de hacerlos, de formarlos, Cámara de Comercio se va a encargar de lo que es la parte de transporte y la logística en conjunto con Municipalidad y lo que es Municipalidad en conjunto con Club de Leones de la parte del filtro, en conjunto también con Iglesias Cristianas y Católicas de quienes son los beneficiarios de esos diarios. ¿Pero y cómo se va a hacer esto? ¿La gente se anota o cómo se van a escoger esas personas? Ok, recordemos que hay asociaciones de desarrollo en todas las comunidades, hay síndicos y los mismos regidores que son de las comunidades, los cuales ya conocen a fondo quienes tienen problemas de índole económicos. Lógicamente siempre habrá alguna persona que se quiera colar por ahí, pero por eso se está haciendo de una manera más rigurosa, para que si en algún momento vemos que alguien, pues no es que no necesite, porque todos necesitamos, pero si hay alguien que necesita más que él, pueda tener prioridad para que ese diario llegue a sus hogares. Ya se analiza hacer esta campaña de manera permanente. Hablando hoy, creo que esto va a ser casi que permanente, porque hoy anunciaban en la Comisión Nacional de Emergencias que estamos a la mitad de la pandemia y que es donde más hay que estar seguramente en las casas. No sabemos con qué va a salir el ministro de Salud con sus medidas, que hay que respetarlas y que han sido buenas hasta el momento. Y pues lógicamente las personas que no pueden trabajar tienen que llevar sustento a sus hogares y nosotros no los podemos dejar votados. Si desea colaborar puede comunicarse a los números telefónicos 2771-2003, 2771-6096 o por medio de WhatsApp al número telefónico 8791-6398.